Hey chicos, continuamos con más de Al Extremo, en verdad que estoy muy, 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 muy alegre de grabar este video Antes de todo quiero pedir disculpas por desaparecerme estas dos semanas, en verdad tuve muchos inconvenientes No se imaginan todos los inconvenientes que tuve, en verdad que a veces uno tiene semanas muy malas y las semanas que tuve yo Este video es especial porque yo coloqué en Instagram si querían devuelta al Team Aliens en mi canal de YouTube Porque claramente gracias a ellos es que mi canal ha crecido mucho, también gracias a mí, gracias a Dios, bueno, gracias a ustedes, etc Colocaron el 70% que sí, el 30% dijo que no, pero ya, el que manda son ustedes Así que vengo con un video muy especial y con una invitada muy especial Antes de ya que estoy adelantando mucho, voy a decirle que si son menores de edad no pueden ver este video Porque este video es totalmente para adultos, para mayores de edad, en verdad, si estás con tu papá, con tu hermano No dejes ver al menor de edad este video La verdad de ti queda en tu cultura, en tu corazón, en tu hegemonía, en tus mentiras Es decir, yo soy mayoreta y me voy a ver el video, está en ti La verdad que me alegra muchísimo grabar este video porque puedo volver a grabar con esta persona Que admiro y quiero muchísimo, a pesar de la distancia, me ideé la manera de grabar con ella Hacer este tipo de video es tal de preguntas incómodas, pero a la distancia Porque esta persona no puede estar aquí, en Cartagena Así que hablo precisamente de Dana García, quien no la conoce Aquí le dejo una foto de esta belleza, de este bombón Así que sin tanto preámbulo, sin tanta cosa, iniciemos este tal de preguntas Primera pregunta, Danita, ¿has estado con algunos del Team Aliens? No sé, ¿he estado en qué sentido? Pues la manera puede ser amorosa, no sé, un secreto que no nos dijiste nunca Estuviste con algunos, no sé, amigos con derechos, no sé Pues con algunos de ellos, con dos integrantes de ellos Ajá, más o menos, que besito es la cosa De resto más nadie, sexual, no, amistad obvio, sí, relación con ninguno Casi, pero con ninguno Ok, ¿has consumido drogas? La verdad, la verdad, la verdad Para serles sincera Sí ¿Qué drogas? Bueno, les voy a decir qué drogas he consumido si le dan 100 likes 100 muchachos, 100 likes a este video Y les digo cuántas drogas he consumido Y Ajá Todos los efectos y mis experiencias y todo el cuento Pero lo hago junto con Lucho, obviamente Chicos, la idea no es promover el consumo de drogas Simplemente es una pregunta para ella Antes de eso y continuar con la siguiente pregunta Jóvenes, chicos, que me ven, no sé, el que me esté viendo en este video No te pierdas en ellos Hay muchas cosas más importantes de la vida Hay una manera diferente de disfrutar la vida a perderse por ese tipo de bodas Sigamos con la siguiente pregunta La cuarta pregunta no es una pregunta En realidad no es una pregunta, es un reto Y Lucho quiere que yo llame a mi ex Pero pues obviamente no lo haré porque no hablo con ninguno de mis ex Ok, Dana, pero simplemente tienes que llamarlo y ya decirle Ey, te extraño Pero bueno, si este video llega a 100 likes, como ella dijo Que respondía a la segunda pregunta que fue la de las drogas Pues yo llamo a mi ex y le digo que la extraño no está mal Así que sigamos con más preguntas ¿Qué ha sido lo más vergonzoso que te ha pasado a ti en el sexo? No, no me ha pasado nada vergonzoso Creo que todas mis experiencias han sido Pues yo las considero así, pues no me ha pasado nada vergonzoso todavía No, no Por temas laborales no pude terminar de responder todas las preguntas Pero aquí estoy otra vez respondiendo No me importa que tenga este poco de pelo así No me interesa, ya medio me maquillé Ahorita medio me arreglo Ahorita me ven Voy a dejar las últimas preguntas cuando ya me arreglo Que esté todo con el pelo así todo ¿En la primera cita has tenido relaciones sexuales? O sea, ¿la primera vez que conoces a alguien y ese mismo día tienes relaciones sexuales? La otra pregunta se la voy a regalar a mi hijo Que es que si usted, señor Popper, ha tenido relaciones en la primera cita Responda sí o no Eso es un no, eso es un no, mi hija es virgen ¿Te han dado o has dado sesorar, chaval? Bueno, total La siguiente pregunta es ¿Qué le he hecho sesorar a un hombre o me lo han hecho a mí? Y pues sí, obvio Pues yo digo obvio porque todo el mundo lo hace No, ok, ahora vas a decir que nunca lo has hecho Ok, tienes mucha razón, o sea, es verdad Así que vamos con otra pregunta Como que quedo mañado aquí con la cámara Bueno, yo todo lo respondo Entonces yo esta pregunta se la voy a regalar a Lucho Lucho, ¿a qué edad tuviste tu primera relación sexual? Cuéntanos O sea, tengo que responderla yo Bueno, te voy a complacer simplemente porque te toca responder cosas peores Así que nunca lo había dicho en cámara Nunca se lo ha regalado a nadie Pero la perdí a la edad de los 17 años Con una persona que, bueno, fue o la conocí en mucho tiempo Fue mi novia de mucho tiempo Pero nunca pasó nada Nos volvimos a encontrar y pasó lo que tenía que pasar A los 17 añitos apenas Y a muchos ya a los 14, 13, 15 Me sorprende, no debería ser así Yo la perdí a esa edad y nada Miren la cara de mi gato Ay Dios, perdía que esto era poseído Danita, ¿le has encontrado el punto G a tu pareja? Pues obviamente yo no tengo la mentira Si tengo pareja, no lo voy a negar No se los voy a negar, tengo pareja, estoy muy feliz Y bueno, sí se los encontré Muy, muy, muy buen dato O sea, no sabíamos Así que vamos con las 7 preguntas Por lo que preguntaba si Dana tenía novio Pues ya sabe, baila La siguiente pregunta es que si tendría otra vez Relaciones sexuales con la persona que me quitó la virginidad Y pues, quieres tener relaciones conmigo otra vez, mi amor No, es que no, no, la verdad no ¿Te has besado con alguien de tu mismo sexo? La verdad no recuerdo, no, mentira Sí, sí me he besado con alguien del mismo sexo La pregunta me da muchísima risa ¿Te has masturbado el nombre de algún ex? Lucho, Lucho está como medio Medio, ustedes saben Verdad que sí Y vienen las preguntas que me hacen Obviamente no me he masturbado El nombre de ningún ex novio No tengo necesidad de esas cosas Muchachos, no hagan eso No hagan eso Además, no puedo Mírenme las uñas No puedo, no puedo Imagínense, imagínense No, no, no ¿Cuál es la comida más extraña que has probado? O lo más extraño que te ha pasado? Extraño Pero para mí si era extraño Tú sabes que uno está acostumbrado a la comida de la casa de uno Y uno es medio corroncho Y pues un día fue a un restaurante Y quería comer pues filete de pescado Y dije bueno, vamos a ver con qué hay Había una variedad de salsas Y yo dije bueno, entonces me la das con una de salsa de frutos rojos Se me hizo súper extraño porque Ajá, filete de pescado con salsa de frutos rojos En mi casa jamás nunca he visto Yo en Valladolid para menos Y pues nada, me gustó mucho Me gustó mucho, también probé la de salsa de coco Salsa de naranja Y pues deliciosos Te tengo un reto Llama a algunos del Team Aliens Y dile que estás embarazada A ver cómo desarrolla, cómo funciona Entonces el reto que te pongo es que llames a algunos del Team Aliens Y le digas que estás embarazadita Y que no sabes ni qué hacer Así que te la dejo a ti Es que yo tengo que llamar a algunos de los de Aliens Pero la verdad no hablo con ninguno O sea, para serles sinceras No hablo con nadie, marica Con nadie es con nadie Entonces, pues ajá A Nelson porque somos supuestamente primos Somos supuestamente primos Pues así nos decimos nosotros Y nada, voy a ver qué me responde Porque ajá, no lo puedo llamar O sea, sería muy extraño que yo lo llamara Y le dijera, oye, porque yo ni siquiera lo llamo Ni siquiera lo escribo, marica Bueno, acá me respondió Cómo así, no entiendo O sea, yo, ustedes saben que yo le pedí ayuda Entonces aquí le puse Estoy embarazada, quiero abortar Y le dice, no sé qué hacer Ahora no voy a escribir Ayúdame Ayúdame Ay no, ahora no llegan los mensajes Este internet está re malo Bueno, ahí está, ahí está Ahí está, vamos a esperar que responda Bueno muchachos, yo les cuento Que Lucho Que Nelson nunca me respondió Me tocó decirle a Lucho Que me diera el número de JS Y le escribí a JS Aunque yo con JS Quedé muy mal Entonces, miren Es tarde, mariquita Hasta me estaba llamando Para ver si iba a ir a trabajar hoy O qué Tengo que ir a trabajar Entonces me puso Hola Este, yo le puse Hola, me puso Hola Yo le dije Necesito un consejo tuyo Sé que llevamos tiempo sin hablar Me puso No te preocupes Yo siempre salí para ti Dime Qué pasa Que ustedes vayan leyendo No quiero estar leyendo Le puse Estoy embarazada No sé qué hacer En serio Pero de quién es Pero sabes de quién es Este es un mal Que me puso Yo le puse Pues yo tengo un novio acá Y pues ajá Quedé embarazada Pero no es de mi novio ¿Qué hago? Pues yo le puse eso Porque ajá Para que la conversación Se pusiera más Y me dijo Primero Termina con tu novio Dile que todo cambió Que haya alguien más No sé Luego hablas con el otro Y le dices lo que pasa Que si te responde Y lo tengo Y me puso claro ¿Quieres abortar? Y después me dio un buen consejo ¿Qué es esto? Este pelado A pesar de toda su locura Y de su mal genio Pues da buenos consejos Y es para que es un buen amigo Se han dado cuenta Pues yo ahora me doy cuenta Y me puse a tener un hijo Es una gran bendición Que muchos quisieran tener Pero no todos pueden Tenlo y darle Darle lo mejor de ti Y coger como ejemplo Al mejor padre del mundo Dios Y pues yo le puse Es un video para lucha Amor Es un reto Sé que estoy medio loca Un bebé de parte mía Sería muy raro Porque la verdad Es que sí marica Que yo tenga un bebé Sería muy raro Y acá está Escribiendo Escribiendo Después todas van a coger El número de él No Por último Danita Te voy a hacer una pregunta Que me han hecho mucho A mí por Instagram Y que me han dicho Que se la pregunta A alguno de ustedes ¿Te acostarías con alguno Del Team Aliens? ¿Quién sería? Revelanos este secreto ¿Quién? ¿Con cuál persona De los Aliens me acostaría? Y la verdad Con Laura Shaw Danita Muchísimas gracias Por colaborar en este video ¿Verdad? Me hace muchísima falta Te mando un beso Te extraño I love you Muchas bendiciones En tu vida En todo lo que haces Y nada Te dejo a ti Para que despides Espero que les haya gustado Mucho el video Espero que se suscriban Espero apoyen mucho a Lucho Porque todo lo que él hace Lo hace con mucha dedicación Y mucho cariño Para ustedes Mis amores Los quiero mucho Un beso Chicos saben que a mí Me pueden conseguir Como arroba Al extremo JR A que se suscriban A mi canal de YouTube Que vamos creciendo Cada día más A que estoy de vuelta A que si hay muchos canales En crecimiento Los aplaudo O sea Mi admiración para ustedes Pero yo estoy muy feliz De estar de vuelta Porque para mí Este es el canal propio Porque es el mío Y nada También me pueden seguir En mi Facebook Como Luis Angel García Y síganse suscribiéndose Activen la campanita Notificaciones Para que cuando yo suba un video Porque YouTube está muy loco Últimamente Así que si yo subo un video No le está avisando Nada más se sube Y me toca estar compartiéndolo Diciéndole O las personas que me Que me aman como ustedes Que se lo ven Así sea que yo no haga nada Pero YouTube está muy loco Así que No se olvide otra vez Activa la campanita Notificaciones Y como siempre digo Continuamos Con más de la stream Vamos a ver